Saludos amigos, en este video tutorial les voy a exponer mi solución al problema propuesto número 5 sobre el banco de trabajo de Sketchier y que llamé siempre en el blanco vamos a recordar un poco en que consistía lo que teníamos era un par de croquis, uno con una flecha la representación aquí de una flecha y el otro con la representación de una diana y lo que hacíamos era que modificábamos la longitud de la flecha y su orientación y entonces el croquis que contiene la diana se va a mover de tal manera que siempre la flecha estuviera en el blanco por acá, por esta región de acá voy a colocar el enlace al problema con más detalle entonces yo les voy a decir como hice esto, me voy a servir del croquis que ya está hecho para este voy a hacer un croquis nuevo para decir lo que hay que hacer para hacer la orientación del segundo croquis pero voy a después a narrar también en términos de lo que ya hice entonces vamos a ocultar esto y les voy a decir aquí lo que hice vamos a editar esto con un doble clic aquí lo hacemos y lo que hice aquí fue lo siguiente esta creé aquí como todo el mundo sabe un segmento de recta y luego aquí otro segmento de recta un par de segmentos de recta y le coloqué aquí una entre este punto y este punto una restricción de simetría y luego esta distancia de acá hasta acá la restringí también y con eso casi que estaba completamente restringido el croquis solamente faltaría en este momento que le estoy diciendo tendría solamente un grado de libertad que sería que se elimina imponiéndole una longitud a lo que separa este punto por ejemplo de este punto acá y esto fíjense que aquí le coloqué en este momento que eran 100 milímetros y esto tiene aquí un 90 pero si ven esto está en rojo y esto está en anaranjado entonces este 90 viene de aquí de esta expresión que va a ser lo que vale este segmento que sería el nombre del croquis sketch.constance punto el nombre de la restricción largo de flecha menos aquí le coloqué es menos 10 milímetros y con eso ya el croquis está completamente restringido pero además aseguro de que estos par de puntos siempre va a estar allí en este caso como se ve allí a la izquierda de este punto y con eso siempre voy a tener una punta de una flecha esa es la parte esta es la parte digamos secundaria de esto no es lo que me interesaba más pero bueno también aproveché para mostrarlo y ahora viene la otra parte cómo hacer para que otro croquis siempre esté normal a este entonces la forma es así fíjense aquí tenemos el croquis y eso siempre va a estar normal a esto vamos a hacer una modificación a este solamente al croquis este le voy a decir que bueno que el eje de este sea no sé allí 19 y se actualiza y queda como está vamos a colocarlo otra vez en cero ah bueno aquí quedó no leí lo que quería vamos a colocarlo aquí en cero y bueno ahí está ahí también vamos a ver cómo fue que yo hice para que eso quedara siempre en todo así entonces el punto es este vamos a verlo de esta manera seleccione primero el vértice de este extremo de la flecha está bien ya está creo que está seleccionado vamos a ver aquí otra vez aquí está seleccionado y ahora selecciono este de acá está bien y ahora una vez que hago esto le digo que creo un croquis y este croquis lo voy a hacer normal a ese punto no lo seleccioné no seleccioné vamos a hacer otra vez le doy acá aquí un clic ahí sí se vio que se seleccionó y ahora voy a seleccionar esto control y selecciono este y le digo ahora sí que cree un croquis normal a este eje y que pase con este par de selecciones que hice y entonces bueno me queda esto normal a este eje pero pasando por acá y aquí entonces ya tengo el croquis y fíjense que ahí está yo pudiera entonces voy a hacer uno solo y después les voy a mostrar otro porque es lo que me parece que es importante aquí aquí por ejemplo es más vamos a mostrar los tres este y este de aquí entonces con eso aseguro de la manera en que en que ubique la orientación de este croquis aseguro que siempre esté este punto en el centro de esa de esa diana por ejemplo si nos venimos aquí y nos vamos aquí a propiedades no en este no sino en este este es lo que quiero nos venimos acá y si yo cambiara esto por ejemplo 28 grados cuando se actualiza el otro se orienta por supuesto también si si cambiara la longitud de esto de acá vamos a cambiar el tamaño a esto donde están las propiedades aquí esto donde se refleja si lo coloco por ejemplo en 50 entonces aparece bueno eso es ahora yo lo que les decía que esto abre para los que no lo conocen no lo conocen hasta ahora abre posibilidades por ejemplo si uno está desarrollando un un proyecto donde no hace falta un croquis maestro uno puede colocar uno no donde varios croquis maestros uno puede hacer uno después obliga a que el otro sea por ejemplo perpendicular al primero y un tercero que sea perpendicular también al primero de esta forma que uno puede a partir de allí desarrollar el el diseño que uno quiere entonces bueno eso es todo lo que les tenía para este como esta solución que otra cosa bueno como siempre si les ha gustado el video los invito a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita para que youtube les avise y sobre todo a que compartan entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego chau chau Gracias por ver el video.